Reportaron camionetas con varios hombres armados Y se armó la tracatrera por las calles de la Hidalgo Y así terminó la fiesta Antrax contra soldados En plena noche de brujas y no venían disfrazados Ni civiles ni patrullas, que eran falsos los chingazos Solo querían una excusa Para disparar los guachos No dieron tiempo de nada, ni de manotear pistolas Cuando menos lo esperaban, rafaguearon la Tacoma Y también la masa blanca Quedó manchada de roja Después de aquel alto al fuego Ya no vieron movimiento Les heridos en el suelo Y muertos en los asientos Y entre ellos el sargento El Phoenix o el gato negro Entre caídos y heridos El Cali venía en la lista Le siembran varios delitos Ya lo tallan en consignas Lugar teniente del chino Y jefe de la gavilla Estando el río revuelto Quien gana es el pescador No tiene fin este cuento Que hay uno, le brincan dos Va a llegar leal del sombrero ¿Le ves? Eso sí va a estar cabrón Ahí quedamos, amigas Ocrise Mendoza Saludos